Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Que tienes loquito por tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tu suave cabello es como el algodón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito es tu admiración Tus dulces besitos caramelos son Pareces pura princesa Todito en ti es belleza Mierda tan delicada Tú siempre serás mi amada Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Que tienes loquito por tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tu suave cabello es como el algodón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito es tu admiración Tus dulces besitos caramelos son Pareces pura princesa Tu grito en ti es belleza Mierda tan delicada Tú siempre serás mi amada La rumba De corazón Tropilatino Dímelo Mierda tan delicada Tú siempre serás mi amada Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido